Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a empezar una serie de vídeos con medidas extraordinarias que podemos tomar y que se han ido tomando y que ya conozco en caso de que vengan las cosas feas o de crisis económica y ahora nos vamos a centrar un poco en el sector del transporte pero esto se puede aplicar a cualquier sector que tenga maquinaria, ¿de acuerdo? Esto yo lo he vivido, yo lo he visto hacer, o sea, no es que sea algo nuevo de hecho en mi empresa de transporte también lo aplicamos en su momento con la anterior crisis y es básicamente que vendes lo nuevo para sustituirlo por vehículos viejos, ¿de acuerdo? Es una medida extraordinaria que hay que hacer solo en caso de que no quede más remedio y que jode bastante porque tú tienes tu flota de vehículos, en este caso era una pequeña empresa de minibuses tenían 5 minibuses, todos Mercedes Sprinter como el que vemos en pantalla, parecidos, bastante nuevos este Sprinter ahora mismo vale unos 40 y pico mil euros, pero en esa época aún valía un poco más está hablando de hace bastantes años, pensad que la crisis de 2008 vino en 2008 pero realmente España tocó fondo fuerte fuerte, 2013, 2014 por ahí y ahí la cosa empezó a apretar de forma complicada, ¿vale? La deuda y eso la gente le basaba por encima y las empresas estaban ahogadísimas entonces la medida fue la siguiente básicamente, esta empresa tenía 5 Mercedes Sprinters cada Mercedes Sprinter por lo mejor estaba valorada más o menos unos 50 mil euros, no me acuerdo muy bien costaba venderlas, no era fácil, pero las deudas le comían, los gastos le comían el mantenimiento era muy elevado de las Mercedes Sprinters, había que pasar por la casa casi siempre y con los problemas que tenían, por supuesto, eran vehículos de 19 a 22 plazas, consumo alto, gran peso doble rueda trasera, todo lo que recambió Mercedes, entonces la cosa se complicaba bastante, ¿no? Al final, pues hablando con la empresa, pues vieron que, coño, ¿cuál es su grosor de clientela? de 1 a 10 personas más o menos, eso es el tope que se suele llevar siempre y luego hay viajes sueltos que los realizaban para otras empresas porque ellos tenían y tienen su página web propia donde recibían transfers y luego trabajaban con otras empresas y tal, pero su grosor era prácticamente hasta 9, 8 plazas, 10, 11 y luego hacían viajes de 16, 17, 20, pero eran como más esporádicos o sea, prácticamente el 80, 90% de las veces el vehículo iba medio vacío entonces, la cosa empezó a apretar mucho, los números no salían y se tomó esta decisión y volvamos a coger y sustituir lo nuevo por lo viejo ¿es una bajada en la calidad de la empresa? sí, y grande, pero si tenemos que decidir entre quebrar y no se va a tomar por saco o hacer un movimiento que nos permita sobrevivir pues hay que hacerlo entonces se estudió qué alternativa iría mejor qué era lo más económico del momento y se revisaba el Renault Masters, se miró todo en esa época las Renault Masters iban muy caras aún no eran muy viejas, no había modelos muy antiguos más que la generación anterior cuadrada, pero eso ya estaba muy desfasado aparte muchas no llevan a ir funcionado, estaba descartadísimo este tema y las Renault Masters del 2001-2002 en adelante iban muy cazadas, había muy poquitas también en la Masters un aparato de 16 plazas con un consumo bastante contenido, están bastante bien mucho recambio, facilidad, cualquier tallente la repara entre comillas, no es como una sprinter que siempre hay que ir a la casa entonces recambio Renault que es muy común también entonces ahí estaba la cosa complicada y buscando salió otro tipo de vinculo que era más sencillo que es el que os voy a enseñar ahora, que es este el Peugeot Boxer, el Peugeot Boxer en minibus aquí tenemos este de mil anuncios ahora está sobre unos 5 mil euros, en esa época eran más caros estaban sobre unos 12, 15 mil, eran más nuevos también pero eran más económicos que la Renault Masters pero principalmente por el motivo, ¿por qué? porque los minibuses estos de 10, 11 plazas que no tienen apenas maletero la mayoría trabajaban para escuelas las escuelas también estaban pasando por un mal momento y la mayoría estaban retirando los servicios de minibuses de escuelas entonces los ponían a la venta y había bastantes la mayoría por suerte ya venían equipados con equipos de aire acondicionado y estaban en muy buen estado porque al venir de escuelas no estaban muy explotados y estaban bastante bien claro, entonces se tomó la decisión de probar ¿qué pasa? cuando tomas esta decisión de cambiar un vehículo que tiene 3, 4, 5 años a por un vehículo que tiene 10 años o más hombre, una, bajas la calidad de la flota de la empresa y dos, aumenta el riesgo de las averías también es verdad que las sprinters empezaban a estar ya bastante tralladas llevaban bastante trabajo y empezaban a tener bastantes averías y complejas, no averías baratas entonces se decidió quitar una sprinter, se vendió no recuerdo muy bien, pero sé que cuando vendieron la sprinter la respuesta fue, joder, con lo que he vendido la sprinter puedo comprar 4 Peugeot Boxer de estas entonces se decidió que hacer el cambio y se probó con una y también claro, al reducir las plazas pues perdías un poco de opciones hacer transfers de más de 11 plazas el primer problema que se topó con este vehículo es el maletero que apenas tiene y aquí viene el primer problema la sprinter tiene un gran maletero la Peugeot Boxer no y se tuvo que buscar una solución alternativa que es poner una bola de remolque y un remolque para los casos que llevas en bicicletas o maletas cuando llevaban 11 personas no cabían las maletas si llevabas 5 o 6 sí pero si metías 11 ya no entonces se optó por el remolque los remolques se cogieron remolques viejos de caballos y se apañaron para que hiciera el servicio de hecho esto se copió después en todas las empresas de transporte de transfers todo el mundo compraba remolques de caballos porque no valían nada en esa época estaban en crisis la gente que tiene caballos también tiene crisis es un lujo y se lo quitaban de en medio entonces todos esos remolques de caballos se limpiaron, se adaptaron y acabaron siendo remolques para mini buses y ya te digo por un precio a lo mejor de 10-15 mil euros con el remolque con el 2 mil euros más pues tenías un vehículo con pocos kilómetros porque no tenían más de 200 mil ninguno motor Peugeot con recambio económico motor que puedes llevar a reparar a cualquier taller prácticamente porque tienen toda la información y lo tienen todo de hecho al ser también más pequeñas puedes meterlo en muchos talleres y se empezó así y se cogió y se cambió esta primera furgoneta por esa Peugeot y la empresa pues obtuvo la Peugeot más 20 o 30 mil euros de colchón que le quedaron en el bolsillo para poder aguantar porque las cosas estaban muy muy feas esta Peugeot se puso a trabajar todo el año y se tornaban con las otras sprinters ya que el trabajo de transfer no es todo el año si no son 6 meses fuertes como mucho si llega y se dieron cuenta de que la Peugeot esta el consumo era bajísimo cuando una sprinter yendo suave te hacía 15 litros a los 100 esta si iba suave suave conseguía bajar hasta de 10 litros o sea a lo mejor te ponías en 9 y claro eso en ahorro de combustible se nota después los neumáticos eran más económicos bastante más comunes fáciles de conseguir ruedas simples detrás más economía te ayuda a reducir el consumo y también a reducir el gasto de neumáticos y la funcionalidad pues lo que cabe está bastante bien porque son más simples pero dieron un rendimiento excelente entonces el siguiente paso como la cosa iba bien la vida apretaba fuerte fue sustituir otra sprinter por otra peugeot de estas y al final a base de trabajar en dos años decidieron que lo suyo así como estaban las cosas era sustituir todas las sprinters por puyo boxer y así hicieron se sustituyeron todas y al último siempre quedó una por los transfer de estos de más de 11 plazas pero al final tomaron la decisión de que rentaba mucho más hacerlo así que los márgenes eran muy pequeños y que las sprinters si no trabajaba a pleno rendimiento daba pérdidas entonces al final se tomó la decisión de que era mejor centrarse en tener vehículos más pequeños y económicos y perder ese trabajo de más de 11 plazas que lo que provocaba muchas veces era trabajar a pérdidas y no a beneficio al final una flota de 5 Mercedes Sprinter prácticamente nuevas de una calidad buena acabó sustituida por 5 Peugeot Boxer de 12, 14, 15 años en alguna de hecho siguen dando vueltas por ahí o sea que ya deben tener sus 20 años ¿por qué? porque eran mucho más rentables y le permitían a la empresa tener dinero en la caja para pasar el invierno para prevenir futuras reparaciones le permitió pagar deuda porque muchas sprinters de estas estaban pagando al banco y con lo que sacaron de venderlas consiguieron quitar todas las deudas entonces esta empresa pasó en una época de crisis extrema a estar a punto de desaparecer a básicamente tener una empresa del mismo tamaño que es verdad que podía dar un poquito menos de servicio pero que era mucho más rentable y que no debía nada a nadie o sea una empresa totalmente libre de deudas o sea imaginaos el cambio es fuerte pero también el cambio de la mentalidad es fuerte porque a veces es más la mente que el negocio en sí porque la mente te dice no es que la Mercedes es mejor que la gente que va a venir que vas a transportar sí pero la pregunta fue pero tú la gente que llevas en tus minibuses pagan un servicio especial pagan un exclusivo un transfer exclusivo tú les dices que porque van a venir con tu transfer les vas a poner una Mercedes Sprinter o no o simplemente pagan un transfer del punto A del punto B y ya está porque si si estás cobrando exclusividad entiendo que tengas vehículos de alta gama pero si tú estás luchando por precios bajos que ni hay exclusividad ni hay nada no tiene sentido que les pongas una Mercedes Sprinter porque la persona coge el transfer por internet y lo que quiere es que lo lleves del punto A al punto B de forma cómoda con aire acondicionado pero le va a dar igual que vengas con una Peugeot o que vengas con una Mercedes Sprinter porque al final si la Peugeot está decente le va a llevar el mismo sitio y si tiene aire funcional y los asientos son cómodos es lo mismo al final si estás luchando por precios no puedes estar poniendo calidad alta gama a precios bajos o tienes una empresa de transfer de lujos o tienes una empresa de transfer normal y punto tampoco hace falta que lo lleves como borregos no pongas un camión pero ya me entendéis y eso son medidas extraordinarias normalmente no se suelen tomar pero que a veces uno tiene que cambiar la mentalidad y tomarlas porque es o eso o desaparecer y ya os digo muchas veces que la quiebra en una empresa así si estáis como autónomos sobre todo os busca la ruina para siempre entonces vale más a veces hacer un poco de cambio de chip y hacer un movimiento así entonces también es importante que al hacer un movimiento así hay que tener en cuenta una cosa y es que las averías van a estar porque estás pasando de vehículos que tienen 5 o 6 años a vehículos que tienen 10 años más y que ya han trabajado entonces aquí la van muy fino con qué se hace el cambio porque a veces no es quito esto y pongo otro más viejo eso no si optará dinero en el bolsillo pero como el viejo que pongáis este hecho polvo el dinero que tenéis en el bolsillo se lo va a ir detrás del taller entonces hay que valorarlo pero es una opción bueno quería contaros esto porque las cosas vienen feas y al menos que sepáis y os abra un poco la mente de opciones que hay que hacer para salvar los negocios espero que os haya gustado el vídeo un saludo gracias gracias